La ciudad de Córdoba y la provincia en general se caracterizan por tener a la universidad, una de las universidades más antiguas de Latinoamérica, la segunda efectivamente, que hace poco tiempo ha cumplido los 400 años. Y dentro de esta universidad hay instituciones que también van haciendo su historia. Es el caso del CEA, el Centro de Estudios Avanzados, que este año ha cumplido 25 años de existencia. Hablamos con su directora de esta manera. Este año cumplimos 25 años. El Centro de Estudios Avanzados fue creado en mayo de 1990 y desde entonces se ha dedicado a formar investigadores y docentes en el área de las ciencias sociales. Creo que lo decimos con satisfacción y orgullo. Es un balance positivo. Hoy el CEA cuenta con 5 carreras de doctorado, 7 maestrías y 3 especializaciones, todas vinculadas a temas y a problemas de las ciencias sociales. Nuestro número de alumnos llega a los 1.900 alumnos y tenemos 30 programas de investigación que reúnen en total unos 200 investigadores. Es decir, tenemos una planta de investigadores y docentes bastante activa y produciendo permanentemente conocimiento en torno a nuestra sociedad contemporánea. El proyecto de la Facultad de Ciencias Sociales es un proyecto que se ha presentado al Consejo Superior. Una comisión ha hecho una evaluación del proyecto y estamos en una etapa de plenas conversaciones y negociaciones con lo que son los decanos y los consejos directivos de las facultades para posteriormente llamar, o que se llame en caso de que se decida, una asamblea universitaria. Diría que estamos en una etapa de negociaciones y conversaciones sobre el tema. Sin duda que la Universidad Nacional de Córdoba, por lo menos esa es mi idea y mi convicción, debe tener una Facultad de Ciencias Sociales que reúna todos aquellos, no solamente docentes e investigadores vinculados a este tema, sino que también allí puedan abrirse las carreras de Sociología y Ciencia Política que fue aprobada, ambas carreras fueron aprobadas por el Consejo Superior en el 2010, perdón, en el 2009 y el 2010 las reconoció el Ministerio de Educación de la Nación y que todavía no se han implementado. No tienen lugar donde erradicarse. Entonces la Facultad de Ciencias Sociales agruparía a la Escuela de Trabajo Social, al Centro de Estudios Avanzados, al Instituto de Investigaciones en Administración Pública y FAP y se abrirían las dos carreras nuevas de Sociología y Ciencias Políticas. Creo que sería para la universidad, esta universidad de 400 años, un hecho importante porque significaría pensar las Ciencias Sociales desde otro lugar que no sea desde la Facultad de Derecho, donde históricamente han estado asociadas las Ciencias Sociales. Son estas las instituciones que van marcando el perfil que tiene nuestra ciudad, nuestra provincia, con una fuerte presencia y una fuerte impronta de nuestra universidad. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.